Conectado con nosotros, ahí lo vemos en pantalla, a Pablo Mancilla, de Mancilla Proyectos Inmobiliarios. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adrián Filinich te saluda. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, lo primero para compartir, que acaba de salir, es esto del índice de la construcción. El INDEC dice que algo pasó con la construcción, donde la actividad presentó durante julio un retroceso del 20,4% interanual, pero un alza del 8% en comparación a junio. Ahí está, ¿qué es lo que querés medir? Si medís el mes anterior, subió un 8%. Si medís todo el año, tenemos una caída estrepitosa de la construcción. Pero le vamos a preguntar a los que saben, ¿cómo es el panorama hoy de la construcción? ¿Está creciendo? ¿Estos números son reales? Pablo, ¿cómo lo ve la calle, el inversor, el que te acerca a vos? Bien. Sí, a ver, un poco analizando los números, cuando uno está, digamos, muy abajo, muy en el piso, un poquito de recuperación ya es un montón. Cuando se recupera un poquito es un montón. Entonces, uno viene, durante el año venimos con un poco con el retroceso en lo que son insumos, lo que dicen las notas, ¿no? Lo que es la compra de insumos para la construcción. Porque, bueno, los precios se habían ido en enero, febrero, al principio del año se habían ido por las nubes. Mucho, aumentó mucho, aumentaron mucho los precios después del mes de diciembre del año pasado. Y bueno, eso hace que en la construcción el desarrollista, ¿no? La constructora empiece a, de alguna manera, frenar los acopios, las compras, y empezar a especular un poco con que se empiece a recuperar y que baje lo que nosotros decimos la espuma, ¿no? Que baje un poco esta locura de los precios. Eso era marzo. Hoy bajó la espuma, se dejó de especular. Hoy se bajó, se acomodó, sí, se acomodó un poco los precios en relación al dólar, un dólar en 800 pesos, hoy un dólar en 300 pesos, se acomodó un poco, porque los precios no siguieron aumentando. Y esto de que cayó un poco, que hablaban un poco también de la construcción, bueno, en función de esto, ¿no? No es que se está dejando de construir, sino que deja, el desarrollista empieza a especular un poco con esto de las compras. O sea, no va a copiar y entonces va comprando, en mi caso, voy comprando lo que necesito, de esa mes. Bien. Y te llevo al otro, hablaste del dólar en un momento, y salió hace poco, y está vigente, poco tiempo, una de las críticas que escuché por ahí, el tema del blanqueo, hasta 100.000 dólares en efectivo, es un procedimiento relativamente fácil, ¿se puede usar para la construcción? ¿Lo estás recibiendo? Sí, sí, buena pregunta, Adrián. A ver, en cuanto al blanqueo, hemos recibido en los últimos 20 días muchas consultas, y hemos concretado operaciones por el blanqueo. Bien. Y por suerte, es una buena noticia, porque este blanqueo habilita a la compra en pozo, con un avance menor al 50% de obra. Es interesante, muy interesante. Hay que hacer, inicialmente se tiene que hacer una apertura de cuenta de blanqueo, para hacer esta operación. El destino debe ser para destino inmobiliario, para compra de vivienda, no puede comprarse, no puede haber otro rubro, otro destino del dinero, y se tiene que hacer una apertura de una cuenta que se llama, una cuenta, se la denomina CERA, que es cuenta especial de regulación de activos, cuenta CERA. Y la tiene que hacer tanto el que va a blanquear los dólares, como el que la va a recibir, ¿no? No, el que va a blanquear los dólares, para que automáticamente lo habiliten al blanqueo, y pueda utilizar esos dólares, y quede registrado. Y uno después recibe los dólares físicos, como quiera, no necesariamente tiene que ser una transferencia, pero bueno, se justifica a través de un boleto de compra-venta, ¿Y qué te ahorras con ese blanqueo, Pablo, gráficamente? ¿Pagar menos impuestos? Impuesto cero, porque uno está blanqueando, por ejemplo, 100 mil dólares, y cero costo. Cero impuesto. Y después dentro del blanqueo, ahora hay que darle un poquito de ritmo a esto, porque es bastante nuevo, pero también hay temas impositivos que va a tener un beneficio el que blanquea ese dinero. Más allá de no tener un costo inicial en la apertura de cuentas, todo lo que es impositivamente la compra del inmueble. Bien, 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 bien. Y te sigo por ese tema del blanqueo. Se acerca gente también con créditos inmobiliarios. ¿Hay actualmente créditos? He visto carteles, por ejemplo, en Caballito, en la Avenida Avellaneda, apto crédito, ¿no? En un edificio. ¿Qué es? ¿Tengo que ir a pedir el crédito? Contanos un poco más. Sí, sí, sí. Hay créditos hipotecarios que hoy se están haciendo con vivienda usada. Y, bueno, la relación tasa y cuota es accesible para una persona que trabaja en un banco que tiene un ingreso más o menos de 1,5 pesos aproximadamente. Es una tasa razonable. Y sí, sí, está la alternativa. Bueno, yo tengo, estoy haciendo ahora una operación ahí en Palermo de un departamento de cuatro ambientes y está pidiendo 40.000 dólares el comprador. Y es un inmueble de 190.000 dólares. Claro. Entonces, bueno, está pidiendo la diferencia porque vende sus tres ambientes, pide este préstamo de 40.000 dólares y compra el cuatro ambientes cochera. En este caso, porque tiene aproximadamente, ¿no? Una cuota de un millón de pesos. Y en el grupo familiar, digamos, entre cónsulpes, la esposa y él pueden afrontarlo. Tal cual. Bien. Tal cual. O sea que no es algo impagable, ¿no? Te pedís un crédito, es algo impagable en esa cuota. Se puede llegar, llevar adelante. Hay que, apostemos a la estabilidad, ¿no? En este momento. Sí, ojalá. Eso es lo que todos deseamos. La estabilidad. Que haya, por lo menos, que no haya una inflación tan alta y demás. Sí, lo que están hablando, obviamente, te traigo rumores de algún economista que para fin de año, diciembre, enero, va a haber una mini devaluación. Pero bueno, nada, por ahora, todo en veremos, ¿no? Pero, claro, como que el dólar está medio mantenido y siempre, siempre se agitan esos fantasmas, Pablo, entonces, hay que estar prevenido. se agitan y traen una coherencia, porque si uno está, esto del blanqueo, esto del blanqueo, de alguna manera, ¿qué está pretendiendo el gobierno, de alguna manera? Que ingresen dólares. Entonces, si pretende que ingrese dólares ante la falta de dólar, cuando ingresen los dólares, esto, me has acogado un poco, a ver, un poco, a la era Macri. Macri dice, ¿cómo lo ha prestado un suba? Y después, el dólar hizo 20,40. Claro. Esto sin agarmar a nadie, ni nada, o sea, simplemente informar, y que la gente después analice, y decida, y se acuerde. O sea, acá hay que hacer un poco de memoria, todo el tiempo. Claro. Sí, 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 De 20 a 40, ahora pasaría de 1.200 a 2.400, decís. No, no sé si están. No, eso lo dice el periodista Adrián Filinich. Por favor, liberate. Se apaga la computadora, se nos apaga la luz, todo. No, tanto me parece que no. Pero sí, razonablemente, 1.600 pesos, 1.700 pesos, tranquilamente por bien. Pronósticos, pronósticos. Ya que te introdujiste en el mundo precios y valores, hoy, los precios de los inmuebles, ¿cayeron? ¿Se mantienen? ¿Incrementaron su valor? ¿Cómo está el valor del mercado? Bien, sí, bueno, nosotros acomodamos la lista de precios porque con esto de la, o sea, todo va a función de la oferta y la demanda. Claro. Cuando te decía recién que tuvimos más consultas y que concretamos operaciones, nos siguen consultando bastante, esto hace que ajustes un poquito la lista de precios y los precios no bajaron, no creo que bajen ya, se están acomodando y en todo caso para arriba un poquito. No estamos hablando de una barbaridad, pero si 5 o 7 de a poquito se va acomodando y bueno, y si esto sigue así y de acá a fin de año pueden llegar a aumentar un poco más. Bien, o sea que tengo, se está moviendo el mercado inmobiliario, está creciendo el índice de la construcción, sigue creciendo el índice de pedido de blanqueo, sigue creciendo el índice de pedido de crédito inmobiliario, los precios se mantienen actualmente, lo de la devaluación lo vamos a dejar para más adelante, no lo voy a incluir en este resumen. Y la última pregunta, Pablo, tiene que ver con proyectos tipi, porque lo venimos siguiendo desde el año pasado, estuve mirando las últimas notas que era un pozo, que no había nada, ¿qué pozo era? ¿Cómo era la foto que había pasado la vez pasada, Pablo? Era nada, la tierra ahí al lado, que entrabas caminando y hoy es una cosa de loco, ¿por qué piso van? Y ya estamos llenando, pasado mañana, la luz azul de décimo piso. Décimo piso. Y nos quedan dos losas más hasta el 12, y ya arrancamos incluso Mampotería. Tenemos fecha de entrega en julio a octubre del año que viene, o sea, ya estamos ahí, sí, sí, arrancamos eso que decís vos, Adrián, era cuando estábamos por excavar, por la excavación. Y bueno, una obra bien organizada, gracias a Dios, y nos acompaña un poco todo, tiene que estar en tiempo y forma, debería estar para, sí, para fines del año que viene, cuando va a julia, debería estar la gente ya con su llave en mano y podiendo disfrutar de... Me gustó, me gustó eso como para pregunta final, Pablo, que nos acompañe un poco todo. ¿Qué cosas, si se pueden contar, ¿no? Te tendrían que acompañar para que este proyecto, y el de mucha gente que quiere crecer y que apuesta por el país, ¿no? Porque esto vos lo estabas haciendo el año pasado, apostando por, no solo por mi ley, apostando por el país, apostando por las familias, no importa el partido político, me consta. No hay partido. Exacto. Nosotros no tenemos partido. ¿Qué? En todos estos años no tenemos partido, tratamos de que el gobierno de turno le vaya de la mejor manera. Tal cual. ¿Qué cosas, cuando vos decís que todo nos salga bien, ¿qué cosas deberían ir bien? Por ejemplo, el dólar que se mantenga. Tal cual, la inflación que no se dispare, que haya trabajo, que la gente tenga trabajo, que haya muchos puestos de trabajo. Es fundamental para que se devalúe y la gente se asusta, y se frena, los precios se disparan, la inflación se va, se nos va un poco la inflación de las manos, y también la gente se asusta y se frena. O sea, todo lo que hace que suba y baje el termómetro, ni para abajo, ni hipotermia, ni una fiebre que nos lleve a 40 grados. Nada. O sea, que estemos en 37, 36, 8. Claro. Tranquilo. Claro. Porque si no, cualquier ajuste, o sea, nosotros si se devalúa, tampoco nos beneficia. O sea, uno dice, si se devalúa, ustedes venden en dólares. Pero no nos sirve, a nadie le sirve que estas cosas así del mercado económico. Pregunta Juan Carlos, en pareja, esperando un bebé, dice, ¿con cuánto dinero tengo que calcular para entrar a un crédito hipotecario? Juan Carlos de Balvanera. Juan Carlos de Balvanera, una pareja, supongo que trabajarán los dos, ¿con cuánta plata, te está escuchando, ¿con cuánta plata debo contar? Hablaste de un millón de pesos vos, por eso capaz que se asustó, no sé si es mucho, poco, ¿qué le contestamos? Las cuotas aproximadamente de un millón de pesos está pidiendo 40 mil dólares. Yo no sé cuánto tienen, siempre hay que ver qué tengo para ingresar, o sea, qué porcentaje tengo para ingresar. Tengo abajo del colchón, en el banco, y después, ¿qué saldo me queda para pagar? Claro. Siempre hay que ver eso. Claro, siempre hay que ver el caso particular, Esto me lo enseñaste, Pablo, que uno puede hablar en general, pero después hay que ver cada uno qué tiene, cuántos habitaciones tiene lo que vas a vender, si tenés que salir de cero. Claro, si quiere acceder a un departamento de dos, y después también la relación es un costo de ingresos y el préstamo hasta qué porcentaje cada banco presta. Hoy están prestando un buen porcentaje, 80, 70, 80, 90%, 100% en algunos de los casos, pero bueno, siempre hay que ver cómo califica el individuo, hay un montón de variables que, pero un departamentito para arrancar de dos ambientes, para arrancar con un bebé, es viable y estamos en 70 mil dólares y probablemente con el adelanto le sirva. Pero bueno, yo sé que, yo sé que no sos contador, Pablo, pero Ana Laura me está preguntando a partir de cuánta plata es bueno o es factible el blanqueo, dice 20 mil dólares tiene para blanquear, es buen número, es preferible por más plata, está como perdida la gente, Pablo. Sí, bueno, pero depende también qué querés hacer, Ana Laura, qué querés hacer, si querés entrar en un proyecto. Blanqueo, no quiere. Sí, pero hay que ver, puede, cuanto más blanquea, mejor que más beneficio, porque puede ir a un negocio, mejor negocio. Entonces, si vos blanqueás, por ejemplo, esta chica que me llamó el otro día, que nos reservó un tres ambientes en el tipi, de 135 mil dólares y blanquea 6 mil dólares. Claro, ahí está. si Ana Laura, claro, quiere comprar quizás un bono ambiente divisible que tenemos de 60 mil dólares. Es para comprar un, mirá, es para comprar un departamento, me pone, sí, 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 sí. Claro, sí, hay que ver qué tipo de departamento y con ventanidades, yo quizás no veo, no sé, si había que ver el porcentaje que me piden, pero quizás un poquito más estaría bien, hay que ver qué tipo de departamento. arroba Pepo Filinitz, si no quieren ir preguntando, arroba Mancilla Proyectos Inmobiliarios, ¿no es? Sí, correcto. Pablo, proyectos, yo me olvido de la página, perdón. No, por favor, googleemos, googleemos. Sí, no, me fijo acá, proyectos, es proyectos guión bajo Pablo Mancilla, ahí tenemos. Proyecto guión bajo Pablo Mancilla, ahí está, proyectos guión bajo Pablo Mancilla, ahí está, mirá, matrícula de Cusigba 323, todo, mansilla.com.ar, ahí para que la gente te escriba a vos directamente, porque si no le estoy contestando yo de contador y contador no soy, pero bueno, siempre está muy bien asesorado usted también, no tiene un equipo atrás trabajando, abogada. Hay todo un equipo, sí, sí, abogados, abogada, después está el contador también, contador, claro, todo. estudio contable, es que de esto se trata, Messi no hace los goles solo. No, no. Ya tiene los otros diez compañeros, difícil poder llegar al arco de una, pero bueno, es así. Qué jugador, qué jugador. Buen equipo. Hinchade, Pablo, hincha de San Lorenzo. Estamos súper ilusionados con la llegada del Vasco, el gallego. Muy bien. Muñahín, vamos a ver. Bueno, un día que pueda, usted se viene para acá, hablamos de fútbol, del gallego Muñahín, de emprendimientos, y la seguimos. Pablo, ¿qué te parece? Me encantaría, llevo, me comprometo a llevar la factura. Bajamos todavía, mira, factura. Gerardo, de oreja a oreja, la sonrisa. Pablo, genio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Pablo Mancilla, de Mancilla, Proyectos Inmobiliarios.